La oportunidad de hacer el derecho a la nación en términos de seguridad nacional y economía nacional y para preservar nuestros valores de la reunión de familia. Bueno, esperamos que el comentario que nosotros le hicimos al presidente la semana pasada en la Casa Blanca, donde todos los miembros hispanos de la Cámara y este servidor del Senado le dijo, señor presidente, mientras que estamos buscando la reforma, el proceso de redadas como se está haciendo es inaceptable. Y sobre todo en el momento donde estamos logrando el censo, tenemos que no crear miedo, tenemos que crear voluntad, espíritu de que las personas puedan participar.